Me declaro culpable de no decirte por temor lo que esperabas De traicionar tu gran amor por mi silencio Tú, tú también eres alguien muy importante para mí Tan importante como para apagar tu celular Es que va a ser peor si no contesto, nada más aguántame tantito, sí, por favor No, Paolo, de aquí no te mueves No puedo hablar ahorita, estoy ocupada Y ni siquiera, espérame, ni siquiera si te digo que conseguí el teléfono del tipo al que atropellaste ¿De verdad? ¿Cómo que en serio, mi amor? Claro Tú no me dijiste que necesitabas el número para hablar con él Porque eso te iba a hacer sentir más tranquila Bueno, pues tu novio que te quiere, que te ama Te consiguió el dato El tipo acaba de llegar de Toronto Gracias, pero ahorita no puedo hablar, estoy en el banco Te marco saliendo, ¿va? A ti no te preocupes, yo te voy a mandar su contacto por mensaje Y tú, tú lo llamas Pero que no te escuche con remordimientos, no quiero que se aproveche de ti ¿Va? Sí, 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 está bien ¿Qué pasó? A ver, tranquilo, mi amor, tranquilo Mamá, me quiero ir contigo, no me importa si tenemos que vivir debajo de un puente o donde sea Pero sácame de esta casa, ya no aguanto estar aquí A ver, Gabriel, escúchame, no hay nada más importante para mí en este mundo que tú y yo estemos juntos Pero no es nada fácil, mi amor Es que no sabes cómo se puso, yo no hice nada Yo te entiendo y te creo, es más, voy a hablar con ella Y voy a tratar de llamarme bien para que me deje venir todos los días, ¿sí? Por favor, tranquilo, mi amor Por favor, tienes que llevar contigo, por favor Mi abogado nos va a ayudar y muy pronto vamos a poder estar juntos Pero necesito un poquito de paciencia, es lo único que te pido, ¿sí? Franco, qué bueno que viniste, acaba de llegar esto para ti junto con una notificación Aquí está su café, licenciado Gracias ¿Cómo está su esposa? Mejor Toma asiento, por favor Pablo, me asusta, licenciado, tiene una cara Llegó una orden de restricción para ti ¿Qué es eso? Una orden de restricción significa que no te vas a poder acercar a Gabriela a menos de 100 metros ¿Pero por qué? Por esto Ay, no puede ser, me grabó, pero no me di cuenta Bien, ahora ya sabes que Ingrid tiene instalado un sistema de seguridad en su casa ¿Bueno? Hola ¿Quién habla? Me llamo Natalia Soy... Soy la persona que te atropelló Y la señora está muy bien, mañana regresa a casa Ay, bendito sea Dios Cómo se iba a perder su cumpleaños Sí, ¿verdad? ¿Natalia? En su cuarto Voy a ver Necesito pedirte perdón No debí haber leído como lo hice Perdóname, fui muy cobarde Buenas noches ¿Y Franco dónde está? Está con la señorita Natalia Pase, don Mauro, por favor Pasele Avísale que estoy aquí Sí, con mucho gusto Ya, ya escuché que llegaste, Mauro ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal? Buenas Muy bien, toma asiento, por favor Gracias ¿Y estuviste mucho tiempo internado? No Poco, como un mes Mira Mira, ya tienes mi número Me puedes llamar para lo que necesites, ¿sí? Cuando quieras Sí, ya, ya, ya No te preocupes, ya pasó Gracias a Dios y a la iglesia Que diga la Virgen Pude salir adelante Dios nos enseñó a perdonar Pero... No, ya, de verdad Ya no te preocupes, ¿eh? Ya, todo está muy bien No te guardo ningún rencor Te agradezco que me hayas llamado Para disculparte, ya Bye, gracias Muy bien Oye ¿Tienes lo mío? Pasó Lo prometido se da, ¿no? No, 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 no Lo otro Ah Ah, sí Bueno Pues Lo que le falta al inválido Piernas Salud 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 El desgraciado que me atropelló anda suelto Y yo Aquí sigo, ¿no? Sentado en esta maldita silla de ruedas Viendo pasar la vida frente a mí Bueno, pero Las cosas cambian ¿Cómo? Digo Uno se tiene que adaptar Hoy eres una persona Mañana otra Cambias de trabajo De carrera De pareja De pareja ¿Qué pasó, Katia? ¿Estás saliendo con alguien más? ¿Es eso? Pues apenas nos estamos conociendo ¿En la cama? Te estás acostando con él Alba Me tengo que ir Mi mamá se cayó Y al parecer se fracturó el tobillo Está sola y tirada en el piso Ay, no, qué horror No, pues vete, vete Yo me encargo Yo le aviso a Bianca Gracias Sí Ay Quedé con Bianca De cubrir un evento a mediodía Ay, no, pero ¿y tu mamá? Pues ya No, ni modo que la dejes así No, yo me encargo Yo voy al evento ¿Va? Ok, mira Está todo listo Y empaquetado en la cocina Y en la casa Va a haber una empleada Que te va a ayudar A calentar todo Ok, perfecto Nada más, porfa Estate bien atento del celular Pero cualquier cosa Ay, mucha suerte con tu mamá No, muchas gracias No puedo ayudarme Con cuidado Sin suerte Ay, pobre Te regalo el permiso Para que me seas infiel Ay, por favor Por favor Que escuches lo que estás diciendo No quiero estar con otra mujer No quiero estar con otra mujer Ay, por favor No lo quiero Ay, por favor Nada más me tocas No estaré loca Pero no soy ninguna estúpida Te voy a sentirte muy feliz De tener una mujer como yo, ¿sabes? Porque no muchas esposas Estás dispuestas A darte lo que yo te estoy ofreciendo Así que espero que lo valores Y lo valores muy bien Mira, por... Por el bien de los dos Me voy a olvidar De esta conversación tan absurda Pues más te vale que no lo hagas Porque te estoy dando tu libertad Para que tengas relaciones Con quien se te dé la gana Ve, por favor Pero entiéndeme bien, Franco Solo relaciones No te puedes enamorar de nadie más ¿Me oíste? ¿Te sirvió algo más? Tú eres Alba, ¿verdad? La mujer que... Sí, la mujer que desconectó a su marido Esa soy yo Bueno, lo que iba a decir Es que tú eres la mujer Que mi papá está defendiendo Por favor, perdóname, lo que pasa es que Desde que salí de la cárcel me siento tan juzgada Que reacciono muy agresivamente ¿Pero podemos empezar de nuevo? Sí, claro que sí Y además conmigo te puedes sentir tranquila, Alba Créeme que soy la menos indicada para juzgar a nadie ¿Pero por qué dices eso? Porque, pues, todos cometemos errores Pero algunos pesan demasiado Y luego los remordimientos no te dejan vivir en paz Y vuelves al mismo lugar una y otra vez Y quisieras regresar el tiempo para cambiar lo que pasó Pero ya no puedes y te arrepientes de lo que pasó No sabía que te dedicabas a los banquetes Y menos de mesera Señor Urzúa, yo no sabía que esta era su casa, se lo juro Así que trabajas para Bianca Seguramente por recomendación de mi marido No quiero molestar en lo absoluto Si quiere, dejo todo listo y yo me voy No, 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 ch, 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 ch Nadie te ha pedido que te vayas Haz tu trabajo, ¿eh? Porque yo no quiero quedar mal con mis invitados Viene gente muy importante Con clase Si me entiendes, ¿verdad? ¿Crees que puedas comportarte a la altura? No se preocupe, que sé adaptarme Perdón Perdón, 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 ¿lo pisé? No, no, estoy bien ¿Es cliente nueva del despacho? No, 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 no Soy amiga, bueno, conocida del licenciado Monro y nada más No, Monro es el abuelo de mi novia Yo soy abogado también Julián Soberón A sus órdenes Muchísimas gracias Igualmente soy Ingrid Dueñas Muchísimo gusto, pero me tengo que ir corriendo, ¿sí? Sí, claro Hasta luego Hasta luego Me cansé ¿Pero cómo quedó el marcador? Si gané, ¿no? Sí, tú ganaste, me ganaste en todo Entonces, a mí me toca elegir el premio, ¿no? Sí, así fue el trato Tú ganaste, pídeme lo que quieras Bueno, yo necesito que me escuches, que me dejes hablar No sé si lo pueda cumplir, a lo mejor te caigo Natalia ¿Cómo me encontraste? ¿Me estás siguiendo o qué? No seas tontita Mira, levántate de ahí, vámonos Es el cumpleaños de tu padre, no quiero que lleguemos tarde Por favor, Julián, mi papá y yo odiamos las comidas que nos organiza mi mamá Nos gusta celebrar después, cuando ya estamos a solas Así que yo no me voy a ir contigo a ningún lado Es que parece que tú no me entiendes No, no te lo estoy preguntando, Natalia ¿Qué te pasa? ¡Suéltala! ¡Dame! Vámonos ¿Qué no hay ese imbécil? ¿Tú a quién le dijiste imbécil? A ti ¿Por qué no pide un deseo? Bah... Valor ¿Valor? No, 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 ¿cómo que valor? Valor, valor... Para volverme a enamorar ¿Tú crees que se pueda cumplir ese deseo? Valor, yo creo que cuando uno pide un deseo con tanta fuerza pues siempre se tienen muchas posibilidades de que se cumpla Sí, ¿verdad? Ay, como que se escuchó un ruido del cuarto, ¿verdad? Sí A ver, voy a ver... De ninguna manera, voy yo. Ay... Roberta... No, no, mejor le conteste a usted porque no queremos más problemas, no me tardo. No me digas que la neni te dejó por otro. Terrisita, ¿no? Ay... Ya quiero ver tu cara cuando tengas enfrente su nueva conquista. ¿Ah, sí? Porque tu neni está saliendo precisamente con el tipo al que atropelló. Ay, mi amor, ¿a qué sé? Eres hermosa. Tú... también me gustas mucho, Paolo. No. No, no, no quiero que nuestro primer beso sea el mismo día en que terminé con Julián. Ay, perdón, perdón que me tardé, pero es que se cayó una caja con sobrecitos de azúcar en lo que los recogía. Ah, bueno, entonces todo bien. Sí, sí, todo muy bien. ¿Me puedo ir tranquilo ahora? Sí, muchas gracias por traerme. Muchas gracias por ser tan bueno conmigo. Gracias a ti por dejarme traerte, por... por dejarme que te defienda. Y porque... Bueno, porque ahora tengo un deseo que cumplir. ¿Verdad? Me voy. Me voy, ¿sí? Sí. Adiós. Franco. Franco, Franco. Su celular. Ay, qué bueno. Sí, imagínate. No, no lo habría ido así sin hablar. No, 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 no lo habría ido a alcanzar, porque no lo hago, ¿verdad? Casi con razón. No puede ser. Por eso te protege tanto el licenciado Subama, ¿no? Te lo tienes felizote con la forma que le pagas los honorarios, ¿no? A veces hablar de lo que uno siente por otra persona no es tan fácil. Y menos cuando la gente no lo ve bien. ¿Estás hablando de ti? Estás enamorado, Gabriel. Ay, cuántas cosas me he perdido por estar lejos de ti. A ver, cuéntame, ¿es alguien de la escuela? Sí. Y ya sabes si tú también le gustas, le has dicho algo. Ay, mi amor, quiero saberlo todo. Es tu primer amor, tu primera ilusión. Mi amor, yo soy tu mamá, pero también puedo ser tu amiga. Anda, porfa, dime cómo se llama. Pedro. Oye, ¿y este muchacho, Pedro, sabe lo que sientes por él? ¿Tú crees que él te corresponde y que también sea... Ok, dilo, mamá, no pasa nada. Es que me da mucha tristeza, mi amor. Lo sabía, no te hubiera contado nada. No, 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 a ver, déjame terminar. Me da mucha tristeza que siendo tú un muchacho tan sensible, tan inteligente, pues... Pues que te haya tocado una mamá tan ignorante. Perdón, mi amor, te prometo que voy a luchar para ser esa mamá que te mereces, ¿eh? Me han hablado mucho de ti, Pablo. ¿Natalia? No, la neni no. Julián, su novio. Ellos ya terminaron, señora. Yo no estaría tan segura de eso. Mira, lo que sí te puedo decir es que la neni nunca te ha mencionado. Supongo que no debes de ser muy especial para ella. Pues fíjese que sí, soy tan especial que hasta me recomendó con su papá. El licenciado Urzúa es mi abogado. Ay, mi marido, siempre toma casos imposibles. ¡Hey! ¡Ah, señora dueñas! ¡Licenciado! ¿Cómo le va? ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! Sí, sí, grata sorpresa. Fíjese que el licenciado Monroy me pidió que atendiera su caso hasta que él se desocupe. Es que... La verdad es que el licenciado sí es de toda mi confianza y pues a usted apenas lo conozco. Pero eso puede comenzar a cambiar. Podría ser, claro que sí. Porque fíjese que en este despacho yo soy quien se encarga de atender a las mujeres, digamos, las mujeres hermosas así como usted. Hombre, licenciado, gracias. Gracias por el piropo, de verdad me acaba de llevar al cielo, me acaba de hacer el día. No, de verdad, sí, al cielo. Es que no estoy acostumbrada a que me hagan halagos. No, bueno, al menos de hombres tan guapos como usted, no. Perdóneme que sea tan directo, licenciado, pero no es mi culpa que ese imbécil le pudra que Natalia y yo estemos saliendo. ¿O a usted también le disgusta que su hija y yo seamos amigos? No, 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 no tengo problema con eso. Y si resulta que Natalia y yo decidimos pasar de la amistad a algo más serio, ¿usted estaría de acuerdo? Mira, Paolo, Natalia es la persona más importante para mí en este mundo. La luz de mis ojos, ¿de acuerdo? Si ella te entrega su confianza y su corazón, van a contar con mi apoyo. Pero ten mucho cuidado, ¿sí? Alba y el licenciado Urzúa son amantes. Roberta, hija, no puedes entrar así a mi oficina. Estoy ocupado, ¿te das cuenta? Claro que puedo entrar. No sé quién es esta tipeja, pero me vas a repetir lo que acabas de decir. Mira, no es necesario, Ingrid, por favor, mira. Roberta, por favor, retíralo. No, 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 licenciado, licenciado, por favor, perdóname, perdóname, por favor, pero... A mí no me hables de ti, no seas igualada. Roberta, por favor, ya basta, eh, gobiérnate. Licenciado, yo creo que ella merece saber lo que está sucediendo aquí. De usted, ¿verdad? Su marido, señora, la engaña. Ay, licenciado, nos volvimos a encontrar. Sí. ¿Cuántas veces? Agradable coincidencia, ¿no crees? Sí. ¿Va a pasar? Sí, 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 va a pasar. Ya ve, ya va a pasar. Si nada más me va a retocar el maquillaje, es lo único que voy a hacer. Permítame, por favor, permítame. Roberta, ve, caballeros, gracias. Gracias, hasta luego. ¿Qué hace? Espérate, espérate. Tranquila, tranquila. Estamos solos, estamos solos. Estás segura que estamos solos. Eres deliciosamente atrevido. Y tú peligrosamente hermosa. No, 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 no. Me engañaste, entraste a mi casa con el pretexto de ayudarme y todo, ¿para qué? Para robarme, zorra. ¿Para robarle qué? A mi marido. Casquibana. Más te vale que dejes en paz a Franco, ¿eh? A ver, Franco solo es mi abogado. No, 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 no. Él es mío. Franco es mío, es mi esposo, es mi hombre. Escucha bien cómo te lo estoy pidiendo, un feliz mugrosa. Pues ahí va todo. Sí pesa, ¿eh? Déjame darte el dinero. ¿Lo puedo poner aquí? Claro. Aquí está el dinero. Cuéntalo, por favor. No, no hace falta. Eres de confianza. Muchas gracias, Leiva. Y Sabrina se va a poner feliz. Listo. ¿Me pongo aquí la mesa? Sí, sí, por favor. Misión cumplida. Ay, muchas gracias, tío postizo. Te adoro. Pásale, mi amor, ya está la cena, siéntate. ¿Tenemos invitados? No, ¿por qué? Mira, Lesslie, si es su platillo favorito, tinga de pollo. Ay, qué rico. Gabriel, ¿qué es callado? ¿No vas a saludar a papá? Mi papá está aquí. Los dos estamos muy preocupados por ti. Por lo que te dije, por lo que te dije de la escuela. Oh, tía. A ver, quita esa cara, no quiere hablar de eso. No quiere hablar de eso, le da vergüenza. Por favor, come, ándale. ¿Él está comiendo? No, pero, ¿pero ya va a comer? Crémate, la casa. Lo que se ama no se vende. Natalia. Lo que se ama. Cuide la casa xélica. Todos los tenemos que ir a él, Paulo. ¿Lo que se ama no se vende? Paulo, por favor, no lo tomes así. Te juro que lo hice pensando en ti. Yo también, Natalia, vendí mis cosas por ti para poder llevarte a un buen lugar, para que los dos guardáramos un gran recuerdo de nuestra primera cita. A mí no me importó deshacerme de todo, ¿y sabes por qué? Porque desde que entraste en mi corazón, en mi alma, para mí te volviste mucho más importante que todos nuestros días del mundo. Tú eras lo único que yo no quería aprender, pero ahora... Paulo, lo que pasa es que tú no sabes que... No, no, es que no sé nada. Y ya no me interesa, no quiero volver a saber más de ti. Quiero que desaparezcas de mi vida, Natalia. Me estoy por ello. Llegamos a un punto donde la verdad necesita un tiempo. Solo nos estamos lastimando. No, tú me estás lastimando y si te vas, me vas a destrozar la vida. No me dejes, no me dejes. Yo te amo. Te amo. Déjame pasar, por favor. Es por ella, ¿verdad? Claro. ¿Me quieres dejar por esa zorra, manita? Quítate, Roberta. Por favor. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? ¿Cómo es posible que quieras dejar toda una vida a tu familia, a tu hija, a mí por una asesina expresidiaria? A ver, basta, por favor. ¡No, basta, no! Las cosas no son así. De los pantalones, aceptarlo. Dime la verdad. Dime que es tu amante, ya. Roberta, por favor. Esto es patético. Mira dónde me ha llegado. No puedes seguir así, por favor, Roberta. No lo hagas, no lo hagas, por favor. No te vayas, te lo pido, te lo pido. No puedo más, no puedo más. Te juro que no puedo más. Pues si te vas, me mato. Deja decir tonterías, por favor. No son tonterías. Pues sí, sí, de hecho, estuve pensándolo. Lo he pensado y no salió a pensar. ¿Y qué fue lo que decidiste? No salió a piensar, 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 piensar. ¿Tú qué crees? No sé, dime tú. Si. Esperia. Es de nuevo ser coche de Julián No sé ¿Sí? Como que comienzo a pensar que lo que dicen de ti Pues es verdad ¿Qué dicen de mí? No dicen nada Mejor cambiamos de tema, ¿no? No, a ver, ¿qué dicen de mí? Que te gustan los hombres ¿Sabes qué? Salta de mi cuarto, ya vete, por favor Te descubrí, ¿verdad? Obvio Por eso es que reaccionas así ¿Por qué no sales del clóset, Gabriel? Tal vez así se te quitaría toda la mala onda que traes con todo el mundo A ver, no es con todo el mundo, es contigo Es que, ya, lárgate de mi cuarto ¡Ya, vete! ¿Solo conmigo? ¿No te gusto? Eso es lo que te pasa, ¿verdad? Pero no pierdas el tiempo conmigo Que yo no soy así ¡Eso me da asco! Ya, por favor, me vas a matar ¡Hasta aquí la dejamos, Gabriel! Yo no me junto con maricas ¡No te me vuelvas a acercar! Bueno, cuéntame ¿Qué pasó con tu hijo? Pues, me habló ayer Estaba como muy asustado Porque su tía Ingrid Parece como que está hablando con Javier ¿De veras? Sí, así, tal cual Me dice que se pone a platicar con él Que se sienta en la mesa Y que le sirve un plato de comida Eso como que me preocupa muchísimo Porque yo ni siquiera me puedo acercar a Gabriel No, claro, y es muy grave Sí, sí, es grave Ay, perdón, es Gabriel Aquí la tiene, por favor, a ti Hola, mi amor Ma, ven por mí, por favor ¿Qué pasó? A ver, ¿estás bien, Gabriel? Estoy aquí en la casa Me golpearon Ay, mamá, por favor, te necesito ¡Mauro! Perdón, no Es que se me cayó algo Ingrid, ¿cómo está? Muy bien ¿Usted? A decir verdad He estado muy ocupado Pero siempre acordándome de usted Y de que tenemos una cena pendiente Sí ¿Es verdad? Vale Y a mí no me gusta dejar nada Absolutamente nada pendiente Ah, excelente, magnífico ¿Le gustaría que cenemos juntos esta noche? Me encantaría No se diga más Paso por usted A las no den punto Está bien, sí Allá lo veo ¿Qué hace usted aquí? Ingrid, bienvenida a tu casa Gabriel está en su habitación con su mamá Tuvo un pequeño problema Y la llamó para que venga Yo estoy como representante legal de Alba ¿Qué le pasó a mi niño? Esa mujer tiene una orden de restricción No se puede acercar a Gabriel Pero como ustedes no entienden Yo creo que es mejor que le hable a la policía Yo creo que ellos sí saben de leyes, ¿verdad? Porque usted no tiene ni idea Voy a pedir que la arresten Si yo fuera tú No le hablaría a la policía Recuerda que Gabriel le llamó a su mamá Pidiendo auxilio Porque estaba siendo golpeado Mientras estaba Bajo tu custodia Por cierto, ¿dónde estabas tú Mientras golpeaban brutalmente a tu sobrino? Estaba haciendo cosas Uno tiene cosas que hacer Por supuesto, por supuesto Pero esto es algo que tengo que decirte Si tú le llamas a la policía Yo voy a tener que reportarle al juez Que mientras Gabriel estaba Bajo tu cuidado Fue golpeado Y casi va a parar al hospital Y quiero que sepas Que la justicia es particularmente estricta Cuando se trata de menores Este sería más o menos el escenario Si el juez se entera de todo esto Primero te quitarían la custodia de Gabriel Luego la justicia se haría cargo de él Es la ley Y terminaría en un orfelinato Y no creo que esa sea Pues La vida que le quieres dar No me gusta que jueguen conmigo Me estás usando Y si quisieras terminar con Julián Lo harías Pero no Siempre Me usas para darle celos Y eso es todo Por eso me buscas No, las cosas no son así Yo quiero estar contigo Yo te quiero Entonces ya, déjalo Termina con él De una buena vez por todas ¿Ves? Es él Y para que veas No me importa Julián Solo me importas tú, Paolo Solo tú Mírame así siempre Siempre Y dime ¿Qué es lo que te ata a él? Yo soy capaz de enfrentar lo que sea ¿Por qué no me contestas, caray? Vamos a ver ¿Dónde te metes? A ver ¿Es en serio? ¿En casa del paralítico? Ay, licenciado Muchísimas gracias por todo No, de verdad No sé qué sería sin usted O sea, se ha portado como un superhéroe Porque mire Que hacer que Ingrid Me deje a quedar aquí con mi hijo Eso es una cosa Mira Y estuviste así De abandonarme como abogado Así Sí, ya sé Perdóneme, por favor De verdad Me porté como una tonta Como una impulsiva Nunca debí haber dicho lo que dije Y bueno, mucho menos si no lo sentía Pero por favor No me vaya a dejar nunca Aunque se lo pida Mira Los dos iniciamos el camino juntos Y vamos a terminarlo juntos ¿Te parece? Sí Sí Perdóneme Bueno Licenciado Urzúa Sí, ¿quién habla? Usted es el abogado del Paolo, ¿verdad? Del Paolo Leiva ¿Quién habla y para qué me está llamando? Pues Digamos que un amigo Que quiere que usted abra los ojos Si de verdad quieres saber Quién atropelló a ese muchacho Pues empiece por investigar A su propia hija A la Natalia Y me duele a ese muchacho Y me duele a ese muchacho Y me duele a ese muchacho